Darío, ¿cuál ha sido el último videojuego al que has jugado? ¿El último videojuego? Hombre, pues está el Tetris, el Come Cocos, también conocido como Pac-Man. Lo de Come Cocos es como muy ochentas, ¿no? ¿El Hugo? Y la verdad es que no me suena así ninguno más que decirte, ¿eh? No eres muy jugador tú. No suelo yo jugar mucho. Pero reconozco las bondades que tiene la aplicación de videojuegos para el aprendizaje y muchas otras cosas. Bueno, bueno, bueno. Aquí ya sabemos que tú eres como muy fan de todo el tema de la gamificación y de utilizar el videojuego para aprender. Pero vamos a hablar de videojuego, puro videojuego. En el podcast de hoy, de hecho, tenemos con nosotros a Scarlett Studio, que es un pequeño estudio, un equipo de desarrolladores de videojuegos que nace desde el alumnado de Universae. Y ahora nos contarán ellos toda su experiencia. Superinteresante. Y en qué proyectos están ahora y cómo han enfocado uno de los proyectos que los llevó a estar nominados en los PlayStation Talents. Y bueno, el mundo del videojuego de ocio, ¿vale? Es un mundo lleno de virtudes y lleno de diversión. También jugué a las Tortugas Ninja y a los Lemmings. ¿Los Lemmings en qué? ¿En MS2? No, en Game Boy. ¿En Game Boy? Había un juego de Lemmings. Tienes que cavar. Era divertido. No te veo yo con una Game Boy, ¿eh? ¿Con qué edad? En mi primo tenía. Pero ahí estuve en cuenta que tú en la que edad tenías... ¿20? No, yo tenía... No sé. ¿9? ¿10? ¿11? Yo creo que tenías más dentro podcast. Bueno, chicos, explicarnos un poco cómo se genera este proyecto. Es decir, cómo uno empieza a trabajar en un proyecto de videojuego. También, ¿cómo nace este equipo? Porque al final entiendo que os conocíais, nos conocíais, os conocisteis en Universae. Un poco, ¿cuál es el origen de todo esto que finalmente ha dado pie a una nominación en los premios PlayStation Talents? Bueno, pues todo empezó con la idea de presentarnos a los premios PlayStation Talents. No nos conocíamos de nada. Esto fue en el mes de agosto, cuando se nos juntó a todo el equipo. Y de ahí, pues nada, a conocernos, a buscar una idea y a ver cómo podíamos enfocar para hacer un proyecto en dos meses. Claro que eso entiendo que tiene que ser complicado, ¿no? Porque al final tienes un plazo muy definido. Además, hay unas personas a las que no conoces físicamente. Entiendo que os conoceríais a través de distintos medios de comunicación sincrónicos, asincrónicos. Pero bueno, que al final... Bueno, en Universae hicimos de Cupido. Por eso digo, nosotros fuimos como el center de los videojuegos, ¿no? Eso lo podemos poner como publicidad. Match. Hicieron match. Hicieron match. Gracias a nosotros. Y bueno, pero al final es una pasada el desarrollar un videojuego en dos meses y que además se ha incluido entre la lista de finales nominados. La verdad que yo creo que no lo imaginábamos ninguno. Eso fue impresionante. Y más que nada es eso también. No, no, adelante, adelante. No, más que nada era el tema de cómo ponernos de acuerdo todos al no conocernos. No sabíamos los gustos que teníamos, no sabíamos qué estilo queríamos de juego. No sabíamos nada. Entonces es empezar de cero a cien en muy poco tiempo. Así que bueno, dentro de lo que fue, pues yo creo que salió bastante bien. Muy bien, contándonos un poquito más sobre el juego en sí. En qué se basa, cuál es la historia, cómo lo habéis desarrollado. Pues yo creo que Diego es el mejor para contarlo. El tema, por ejemplo, de la idea de las bases empezó sobre todo un día que estábamos decidiendo. ¿Qué queríamos hacer? Por ejemplo, tanto Fer como nuestro compañero aquí, José Luis, Rolas, querían un shooter. También hubo, estuvo Sabrina que dijo, ¿y si hacemos más simulación de todo este rollo? Pero por tiempos yo les propuse, ¿y si intentamos hacer algo que esté más cerca de nuestro nivel y que tengamos tiempo? Un plataformas. Y ya de ahí le vamos metiendo lo que queramos, nuestros toques. Y de ahí le surgió de repente a nuestro compañero Fer la idea de, pues mira, ya que hacemos un plataformas, ¿y si le juntamos alguna idea más? Y se le ocurrió la idea de juntar la idea de un Little Nightmare. Y luego de ahí también surgió la idea de Fallout y así fuimos creando poco a poco lo que sería la base. La historia todavía no la tenemos del todo completa, pero estamos trabajando en ella o goteja tal día. Con bases que son Little Nightmare, que fue lo que sería el padre, y Fallout, que se podría decir que sería la madre de nuestro juego. Tocáis temáticas posapocalípticas, ¿no? Temáticas un poco incluso de supervivencia, con cierto grado de tensión. También niveles de dificultad que se van elevando conforme vas pasando por las diferentes fases del juego. Sí, puzles, toma de decisiones, diferentes tipos de enemigos, infectados y humanos. Un poco, vamos, mezclamos muchas mecánicas e intentamos introducir algunas a nuestra manera, que no se hayan visto de la misma forma en otros juegos, pero eso, como ha dicho Diego, inspirándonos en The Little Nightmare, Fallout, Metro, juegos así. Claro. ¿Cuál crees que ha sido el mayor desafío del juego? ¿Concebirlo, la concepción original, la idea, etcétera, o desarrollarlo en el poquito tiempo que teníais para presentar la nominación? Pues yo creo que concebirlo. En plan, hacernos a la idea de lo que queríamos hacer todos y estar de acuerdo en remar hacia el mismo lado, porque luego, una vez que ya teníamos la base, lo que es hacerlo, desarrollarlo, diseñarlo en 3D y demás, pues es horas, horas de trabajo. Y estar todos en la misma página. Echarle horas, pero ya las habilidades de desarrollo, como estáis en UniversaE, pues ya las tenéis aprendidas, más que aprendidas. Claro, claro. Simplemente aplicar, ya está. Lo más difícil es la idea. Sí. Lo más difícil es la idea. Es un proceso creativo complejo y que además es contrarreloj. Cuando estás desarrollando un videojuego, pues son diferentes mecánicas. Y sí es verdad que, bueno, tiene una parte y un componente técnico que es muy importante y decisivo, ¿no? A la hora de desarrollarlo. Pero claro, nosotros partíamos de la base, bueno, ellos, porque Universa ha colaborado activamente con ellos, pero estábamos en una base en la que yo recuerdo las primeras reuniones, cuando estábamos intentando empujar y actuábamos un poquito como de lanzadera de Scarlet Studio, que desechábamos un error que se comete, sobre todo en los inicios, que es reinventar la rueda. O sea, intentas ser excesivamente innovador, excesivamente fresco. O sea, ojalá, ¿no? Ojalá se pudiese hacer. Pero es un proceso creativo muy complejo, donde el tiempo tiene que jugar a tu favor y en este caso jugaba en contra. Así que, bueno, muy buena decisión el hacer un juego con una mecánica a priori sencilla que poder complicar y al mismo tiempo, pues, pues, dando pie a poder llegar a fecha y poder entregar un producto bien estable. Generar una base que luego después se pueda ir complementando poco a poco. Eso es. Muy bien. Lo de... Yo tengo una pregunta. A lo mejor me salgo un poco del guión. No sé si aquí me van a echar un poco la bronca. Pero, ¿lo de Scarlet Studio es por Scarlet Johansson o por qué es exactamente? No, o sea, Scarlet Studio nació porque un día todo el grupo teníamos que decidir el nombre. Y se nos ocurrió la idea de, cada uno vamos poniendo un nombre. Y de repente, de golpe, a alguno se le ocurrió el nombre, Scarletta. Y dije, Scarletta, pues, venga, la forma en inglés, porque normalmente los nombres en inglés suelen sonar chulos. De ahí lo fuimos votando y fue el nombre que surgió. Pero tenemos todavía ahí en nuestro propio servidor de Discord la lista de nombres que votamos con todas las opciones y todos los pensamientos. Claro, al final es un proceso de brainstorming en el que tienen... Hay muchos elementos que uno tiene que ir dilucidando y, bueno, ganar el que sea. Además que Scarlet Studio a mí me parece algo como muy sugerente, ¿no? Además que lo recuerdas, reúne todas las características. Es un nombre sencillo, que lo recuerdas, que además está entre, digamos, entre la seriedad y también lo lúdico, ¿no? Y creo que fue una buena decisión por parte del equipo. Gracias. Sí, muchas gracias. No, sí, no, sí. De hecho, aquí nuestro compañero Grolas os puede decir el nombre que estaba como segunda opción, aunque no nos rimos también con el nombre, que era creativo. ¿Cuál era? No me acuerdo. ¿Se puede decir? Lo de las cermitas que decías. No me acuerdo, no me acuerdo. ¿Lo tienes por ahí? Sí, aquí lo tengo. Que decías lo de Termita Games. Ah. Porque pensaba lo del tema de la unión y todo este tema. Sí, pero bueno, al final salió Scarlet y, bueno, a mí me gusta. Encima tenemos logo y de todo. Es más comercial, desde luego. Es más comercial. Pues chicos, yo aquí quiero haceros una pregunta y es, ¿algún otro proyecto, aparte de, bueno, de ese videojuego que llegó a los PlayStation Talents, algún otro proyecto, estáis pensando en algo, queréis finalizar este primero, trabajáis en algo en paralelo, ¿cómo os va? Pero para hacer, dices en plan, en conjunto lo que es el estudio. ¿Sí? ¿Sí? ¿O proyectos por separado, en paralelo, no sé? Bueno, pues ahora mismo lo queríamos, vamos, estábamos hablando y terminando de finiquitar cómo queríamos pasar el juego de Lejo Falls a VR, porque queríamos hacer una versión para plataformas convencionales y otra para realidad virtual. Muy bien. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia en los PlayStation Talents, en los premios? ¿Os esperabais estar dentro de la lista de nominados? Contadme un poquito cuál ha sido ese proceso, cómo lo habéis vivido. Pues la verdad es que no nos esperábamos coger y estar dentro de esa experiencia. Esto cogimos yo, por mi parte, yo tenía muchas ganas de hacer algo del estilo y el haber llegado a visitar incluso las oficinas de PlayStation fue espectacular, vamos, no me lo había imaginado nunca. Y yo creo que para todos ha sido una experiencia única, porque ver que están, además, los cines callados, rodeados de desarrolladores, con el ambiente que había, luego dentro de lo que era el cine, todas las charlas, Diego se juntó también, se pudo hacer una foto con un ídolo de su infancia, también de los videojuegos. Todas esas experiencias, pues, eran imposibles de imaginar, al principio, imposible aún. Muy bien. ¿Qué es lo que más destacaríais de Toto? ¿Qué es lo que más, digamos, os ha llenado del proceso de ser nominados? En los PlayStation Talents. Yo, por ejemplo, diría que es el hecho de que nuestro esfuerzo fue recompensado con el haber llegado ahí tan lejos, aunque todos pensábamos que nunca llegaríamos ahí, acabar ya en la nominación fue un gran premio para todos nosotros. Muy bien. Así estamos, Dario. Estos son nuestros chicos. Gente de sacrificio y de conseguir metas. Y de conseguir metas y objetivos. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues, oye, vamos a pasar a nuestra famosa sección, ¿no? Muy bien, sí. Nuestra sección favorita. ¿Por qué no tenemos otra? ¿Qué fue primero? Adivina el orden. Chicos, no sé si habéis visto alguno de nuestros podcasts. Seguro que sí y seguro que estáis suscritos en distintas plataformas, además. Pero bueno, nosotros siempre finalizamos nuestro podcast con una sección que se llama ¿Qué fue primero? La idea es que participamos todos, participáis vosotros y nosotros dos, y se van a leer tres sentencias cada vez. O sea, perdón, dos sentencias en tres turnos. Tenemos que decidir cuál de esas dos sentencias ocurrió primero. Pues, por ejemplo, construcción de la Estatua de la Libertad versus descubrimiento de la penicilina. ¿Vale? Pues uno tiene que decidir qué ocurrió primero. Normalmente van enfocadas a la temática del podcast. Claro, claro. En este caso vamos a la radio y juegos. Eso es. Y la industria. Y la industria. Entonces, bueno, empezamos con la primera ronda en la que jugamos nosotros dos, Juan y yo. Chicos, no sé si tenéis... Tenéis a mano un documento que os ha pasado producción para hacerlo, ¿verdad? Mira, Ferranco tiene. Perfecto, pues si alguno quiere hacer los honores, nosotros tenemos aquí las premisas, pero no tenemos la solución. Y bueno, la gracia es jugarla. Vale. Pues bueno, pues empiezo yo primero. Venga. Bueno, pues, ¿qué fue primero? A, el nacimiento de Nintendo. B, el nacimiento al mercado del proyecto PlayStation. ¿Nintendo o PlayStation? Bueno, yo creo que esa es fácil. Nintendo. Nintendo. Si Nintendo tiene juegos muy antiguos y PlayStation yo creo que es más... Nintendo. Vale. Me la juego a lo que dice Juan. Nintendo. Pues es la correcta es la... Nintendo. Es Nintendo. La Play 1 iba demasiado bien. Eso no podía tener muchos años. Muy bien. Perfecto. Pues vamos con la segunda ronda. Juegan nuestros invitados y Juan. Ah, yo también. Así que voy a leer las sentencias. Venga, dale. Y a ver si adivináis. ¿Qué fue primero? ¿El nacimiento de Crash Bandicoot como mascota de Sony? Todos conocemos a Crash Bandicoot. Sí. O la creación de la mascota Pac-Man, un icono cultural. El Comecocos al que hacía yo referencia. Existe hasta... Tiene esta mujer. Hay una señora Comecocos. Ah, creo que la he visto. O sea, creo que sí. Llevo un lacito y los labios pintados. Sí, sí, sí. ¿Qué fue primero? Pac-Man o Crash Bandicoot? Eh, Pac-Man fue primero, ¿no? Pac-Man. Yo Pac-Man. ¿Lo creo? ¿Recreativa, Arcade y Asaco? Sí. Muy bien. Es que jugáis con ventaja. Específicamente, Pac-Man nació en 1980, mientras que Crash Bandicoot nació en 1996, al alero de las Spice Girls, más o menos. Por ahí por ahí. La referencia, ¿no? Para todos aquellos. Para los que no lo sepan. Muy bien. Pues vamos con la tercera. Y última. Pues, ¿qué fue primero? La creación de Super Mario Bros, un juego icono de la historia y con más de 58 millones de ventas, o el desarrollo por parte de E.A. de Mobile del Tetris. E.A. Mobile del Tetris. ¿Super Mario Bros o la versión Mobile de... No, pregunta trampa. Estamos hablando siempre de Tetris Mobile. Vale, vale, vale. Super Mario. Pues Super Mario es antiguo también. De hecho, Super Mario no era ni personaje principal cuando nació. ¿No? Era de entendedura de Donkey Kong. ¿Ah, claro? ¿No era, no? Sí. No, no, perdón. Es al revés. Donkey Kong salía en Super Mario y luego su... Y que luego sacaron en Game Boy Advance. Mario vs. Donkey Kong. Y ese fue el que llegó a mi generación. Ese fue el que... Buen juego. Con el que te iniciaste tú. Buen juego. Muy bien, pues nada. Nos la jugamos a Mario. Correcta. Un paseo absoluto estas preguntas. Sí, la verdad es que se nota que... Hasta yo las podría responder. Bueno, quédate el medio medio. Pero, oye, un paseo. Se nota que nos lo han querido poner fácil. Sí, sí, sí. Muy bien, chicos. Pues no sé si os ha gustado participar en nuestro podcast. Sí. Para nosotros... Para nosotros ha sido un placer tenerlos aquí. Sobre todo, pues eso. Porque es un ejemplo más de lo que pueden conseguir nuestros alumnos. Sí. Si se esfuerzan conseguir estos objetivos tan grandes como el ser nominados a los PlayStation Talents. Visitar las oficinas de PlayStation. O sea, yo creo que cualquier persona interesada en los videojuegos moriría por esa experiencia. Así que nada. Lo dejamos aquí, Juan. Y nos vemos en el próximo episodio. Muy bien. Gracias, chicos. Chao, gracias. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Muchas gracias. Chao.